Plan Estratégico 2015-2017 de The Norte Dominicana S.A. Posterior a la conclusión exitosa del proceso de planificación, en el cual se contó con la participación activa de la Administración Gerencia General, directores, gerentes, mandos medios y colaboradores claves, los cuales compartieron sus conocimientos y experiencias, hoy orgullosamente disponemos del Plan Estratégico 2015-2017 de The Norte Dominicana S.A. Dicho plan se basa en la integración objetiva del marco estratégico en los ejes estratégicos, proporcionando a través de las acciones y proyectos estratégicos el establecimiento de lo que se va a hacer, cuándo, cómo y quiénes lo van a realizar. A continuación, se muestra a modo sucinto los principales tópicos contenidos dentro del plan. Análisis situacional FODA Fruto del análisis interno y externo se obtuvo el FODA de la organización. Dentro de este cabe resaltar Fortalezas Capital humano altamente calificado, capacitado, comprometido y motivado. Diversos canales de pago y atención al cliente. Reducción de los niveles de pérdidas. Oportunidades Crecimiento demográfico en la zona norte. Implementación de nuevas tecnologías. Inversión en las redes de distribución a través de organismos multilaterales. Debilidades Mal estado y vulnerabilidad de las redes de electricidad. Deficiencia en la calidad y continuidad del suministro de energía. Pérdidas técnicas y no técnicas. Amenazas Exposición a fenómenos atmosféricos y sísmicos. Robo de equipos. Variación a los precios de los combustibles. Marco estratégico El marco estratégico de la organización bajo el cual deben regirse los colaboradores es el siguiente. Visión Ser una empresa de distribución y comercialización de electricidad socialmente responsable, que satisfaga eficientemente las necesidades de los clientes y contribuya al desarrollo de la región. Misión Distribuir y comercializar energía eléctrica en la región norte del país, con un capital humano comprometido en garantizar a nuestros clientes un servicio de calidad, valores, responsabilidad, integridad, trabajo en equipo, vocación de servicio, liderazgo y orientación al cambio. Líneas estratégicas Las líneas estratégicas comprenden los objetivos estratégicos y estrategias. A su vez, los objetivos estratégicos para lograr la mejora significativa de la gestión y resultados de la empresa son Reducir las pérdidas de energía eléctrica Incrementar los ingresos Eficientización de la estructura de distribución de energía Optimizar los recursos Mejorar la calidad de servicio Orientar el capital humano a las estrategias del negocio Implementar una cultura de seguridad, higiene laboral y protección del medio ambiente Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa Dentro de las principales estrategias, consideradas acciones clave para el logro de los objetivos anteriormente mencionados, cabe resaltar Ampliar y mejorar el estado de las redes Ampliar plataforma de clientes telemedidos Reforzar los canales y vías de cobros Ampliar la cartera de clientes Desarrollar planes de expansión de las redes de distribución Garantizar el correcto uso de los recursos de la empresa Mejora continua de procesos clave Mejorar el servicio interno Mejorar servicio externo Fortalecer el clima y la cultura organizacional Garantizar la eficiencia del capital humano Seguridad de los colaboradores e instalaciones físicas Preservar y proteger el medio ambiente Mejorar y ampliar la presencia en medios de comunicación y redes sociales Fortalecer presencia en comunidades Indicadores de gestión Los indicadores de desempeño de la gestión de EDENORTE para el periodo 2015-2017 responden a los planes de crecimiento proyectados en el sector eléctrico Cabe destacar que los objetivos planificados están alineados con las estrategias pautadas para el sector por la CDEEE y las metas estipuladas en la Estrategia Nacional de Desarrollo Durante este periodo, los indicadores macro de gestión, bajo los cuales se hará el monitoreo a grandes rasgos de la organización, son Cabe destacar que al finalizar el 2017, producto de la ejecución de las acciones y proyectos estratégicos, habrá un crecimiento de $108,000. 1,389 clientes 24 horas Se construirán y rehabilitarán aproximadamente 230 kilómetros de red Se adecuarán alrededor de 1,500 luminarias El porcentaje de satisfacción de las demandas incrementará en un 3,83% Las pérdidas de energía tendrán una reducción de 8,32% Y el porcentaje de cobranzas incrementará en 1,78% Proyectos con impacto largo plazo El Plan Estratégico 2015-2017 de Norte Dominicana S.A. incluye proyectos con impacto a largo plazo Cabe especificar que como parte de las iniciativas de la organización y en apoyo directo al logro de objetivos particulares, existen proyectos a realizarse con fondos propios y financiados por los organismos multilaterales A continuación se listan algunos de dichos proyectos Rehabilitación de redes y normalización de suministros Mantenimiento sin campañas de paneles Telemedición Contratación de nuevos puntos de cobros Incrementar gestión de cobro móvil Mantenimiento general de subestaciones Adquisición de transformadores de potencia Adecuación de líneas Sistema de reconocimiento a empleados Desarrollo plan de capacitación Sistema de videovigilancia Campaña de reconocimiento a la fidelización de los clientes Y asambleas y talleres comunitarios Valoración y administración de riesgo La valoración y administración del riesgo comprende el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como la magnitud de los daños y consecuencias que éstas puedan producir Para estos cines se realizó un análisis de riesgo al plan estratégico de la empresa en función de los objetivos estratégicos y las posibles amenazas que se pueden presentar para el no cumplimiento de éstos Utilizando como base el FODA de la organización En función de los riesgos identificados, las áreas determinaron acciones para mitigar los mismos, las cuales fueron contempladas dentro de sus planes operativos anuales Le invitamos para mayores detalles a consultar el Plan Estratégico 2015-2017 de EDENORTE Dominicana S.A. Así como los planes operativos de cada una de las áreas de la organización vinculados a éste Con tu esfuerzo podremos seguir avanzando y lograr lo propuesto en la planificación de nuestra organización Dirección de Planificación y Control de Gestión EDENORTE La energía que nos mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!